Contaré la historia de una famosa persona Todas las conocen con el apodo de Chona Todas las conocen con el apodo de Chona Tu marido dice ya no se que hacer con ella Y arriba los bailes y se compra una botella Y arriba los bailes y se compra una botella Y arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar La obra de Chona nadie se puede igualar La obra de Chona nadie se puede igualar La Chona se mueve y la gente le grita No es mejor que la Chona, ahora la quebradita Y la Chona se mueve, el ritmo que le toque Y le baila y todo, cuando quieres un troque Contaré la historia de una famosa persona Todos las conocen con el apodo de Chona Todos las conocen con el apodo de Chona Tu marido dice ya no se que hacer con ella Y arriba los bailes y se compra una botella Y arriba los bailes y se compra una botella Y arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo Chona, nadie se puede igualar Bravo, bravo Chona, nadie se puede igualar Y la Chona se mueve Y la gente le grita No es mejor que la Chona Ahora la quebradita Y la Chona se mueve El ritmo que le toque Y le baila y todo Donde quieres un troque Música 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 Estaba con la costa enseñando en un solar Cuando esa misma tarde un cumbiero falleció El muerto era un famoso cumbiero de profesión Que cuando oyó la cumbia y el muerto se levantó Estaba con la costa enseñando en un solar Cuando esa misma tarde un cumbiero falleció El muerto era un famoso cumbiero de profesión Que cuando oyó la cumbia y el muerto se levantó Ay caballero, baila esta cumbia Apenas oyó la cumbia Apenas oyó la cumbia y el muerto se fue de rumba Ay caballero, baila esta cumbia Apenas oyó la cumbia y el muerto se fue de rumba Música Estaba con la costa enseñando en un solar Estaba con la costa enseñando en un solar Cuando esa misma tarde un cumbiero falleció El muerto era un famoso cumbiero de profesión Que cuando oyó la cumbia y el muerto se levantó Ay caballero, baila esta cumbia Apenas oyó la cumbia y el muerto se fue de rumba Ay caballero, baila esta cumbia Apenas oyó la cumbia y el muerto se fue de rumba Música Música En el patio de la plaza hay un papá paparolito Música Que alumbraba las parejas cuando se daban besitos Música Un muchacho enamorado que paso paso a pasito Música Quiso ver todo apagado y rompió el paro parolito Música Parolí, parolito Música Parolí, parolazo Música Parolí, parolito Música Parolí, parolazo Música Música Mareja que se mueve como falta en Caguayana y Mareja Mareja que se mueve como falta en Caguayana y Mareja Brincale pa' allá, brincale pa' acá, a la media vuelta y vuélvele a brincar Brincale pa' allá, brincale pa' acá, a la media vuelta y vuélvele a brincar Mareja que se mueve como falta en Caguayana y Mareja Mareja que se mueve como falta en Caguayana y Mareja Brincale pa' allá, brincale pa' acá, a la media vuelta y vuélvele a brincar Brincale pa' allá, brincale pa' acá, a la media vuelta y vuélvele a brincar Música 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 Música